hola sean todos bienvenidos en este vídeo estaremos abordando el tema la falta de recursos tecnológicos en comunidades rurales como una realidad y reto educativo en Nuevo León el problema en las escuelas no es la existencia de las tecnologías sino la falta de ellas nuestro país y sus comunidades tienen un amplio acceso a ellas sin embargo hay comunidades que no cuentan con los mismos recursos a pesar de ello deseamos poder ayudar a los niños para que tengan acceso a estos sin importar el nivel económico en el que se encuentren la tecnología en las escuelas son recursos que se han vuelto indispensables en nuestra época gracias a los diferentes contextos de las escuelas existe la falta de acceso a estos recursos que en la actualidad han tenido gran impacto en el aprendizaje especialmente ante esta pandemia es algo preocupante que en nuestro país exista un gran número de personas que sufren por la falta de recursos económicos como se menciona en el informe de Nuevo León este tema afecta grandemente a la educación en estos días aunque no es el único ya que también existe la falta de señal en zonas que interfieren en la conexión de servicios tecnológicos sin embargo regularmente el nivel económico es el mayor causante por la cual muchas comunidades no tienen el acceso a herramientas tecnológicas en nuestro país desde las últimas décadas del siglo 20 hemos visto un cambio significativo en las maneras en la que la gente convive entre sí utilizando la tecnología para comunicarse para ayudar a otros o incluso para aprender cosas nuevas basándose en ella para aumentar la obtención de conocimiento en la escuela lamentablemente esta tecnología no ha alcanzado a llegar al 100% de las personas en el planeta esto se debe porque a muchos no se les facilita el acceso y esto es una problemática para las personas que viven en zonas rurales hay escuelas que utilizan materiales muy antiguos en lugar de utilizar métodos más simples de estudio y más eficientes como lo son los vídeos interactivos o ayuda del internet para recabar información esto perjudica tanto a los alumnos como a los docentes porque aprenden de forma menos eficiente que en las escuelas de las zonas urbanas y aquí mientras que las escuelas con recursos tecnológicos pueden aprender temas de forma un poco más dinámica los de las escuelas rurales tienen que esforzarse un poco más para lograr el aprendizaje que se quiere al implementar las tecnologías en la educación se ha observado que se espera mejorar los estándares de calidad que exige el sistema educativo pero lamentablemente no en todas las instituciones se cuenta con el equipamiento necesario además los docentes a cargo de las aulas no siempre les dan un buen uso ya que se requiere una preparación para actualizar a los docentes en este ámbito con el fin de que las clases sean más dinámicas en la actualidad debido a la problemática de la pandemia global el mundo entero ha tenido que detener sus actividades para adaptarse a esta situación haciendo que la educación tome el reto de trasladar el salón de clases a la casa con el uso de estas herramientas digitales debido a estos cambios los trabajadores de los centros educativos han tenido que capacitarse nuevo león puede destacarse por ser uno de los estados con mayores logros en la educación pero no por ello la desigualdad y extrema pobreza han menguado en algunas comunidades del sur donde hay miles de niños en desventaja atendidos por instructores comunitarios y debido a estas situaciones es muy complejo llevar a cabo las clases en línea algo preocupante es que no sabemos el momento exacto en el que regresaremos a la normalidad pero a pesar de esto el acceso de las tic en las comunidades es indispensable para la educación con o sin pandemia la tecnología ayuda para poder lograr una mejora en la eficiencia y la productividad nuestro propósito es la búsqueda de la erradicación de la falta de recursos tecnológicos en los centros educativos de los municipios que se encuentran en situaciones de marginación y pobreza para que los alumnos obtengan una mejor educación y desempeño dentro y fuera de ésta para incrementar sus conocimientos sobre los temas escolares logrando así hacer del alumno un mejor ciudadano que conozca más acerca de su identidad y a su vez ayudando a destacar sus habilidades y destrezas una de las propuestas que nosotros ofrecemos para dar solución a esta problemática es poder realizar bibliotecas públicas dotadas de tecnología y conectividad para que de esta forma se pueda contribuir a disminuir la desventaja formativa de los jóvenes la solución dada anteriormente es una situación que se puede resolver a largo plazo sin embargo algo que podemos realizar para mejorar y disminuir este problema es recabar información en fichas nosotros con la ayuda de los actores que se ven involucrados ante esta problemática podemos recabar la información necesaria siendo así de utilidad para los alumnos de primaria además de hacer llegar a estas comunidades libros cuadernillos y que poco a poco podamos hacerles llegar herramientas tecnológicas es decir comenzar con un material de cómputo en un corto plazo vídeo fue realizado por normalistas de la escuela normal miguel f martínez centenaria y benemérita de la licenciatura en educación primaria de tercer semestre el y y y y y y y y Gracias.